El patrimonio artístico de la provincia, al Museo de Bellas Artes, una obra del maestro Berni que contribuye sustancialmente a enriquecer y que es coherente con la política de Estado que lleva adelante la provincia de darle un gran impulso a todo lo que sea actividades culturales. En esto quiero destacar dos cosas, primero la decisión del gobierno, del gobernador de hacer un aporte importante de fondos, pero también el aporte de mecenas diferentes que colaboraron para que el dinero que se haya aportado signifique poder comprar una obra todavía mucho más costosa como es esto. Y yo vuelvo a lo que decía el arquitecto Romero, invitar a la gente que disfrute nuestro museo. Debe ser uno de los mejores en el norte argentino, entonces por la calidad de obras que tiene, por la cantidad, entonces espero que mucha más gente lo visite, lo disfrute, lo aproveche. ¿Este año van a volver a apoyar desde la vicegobernación a Arteco? Sí, sí, nosotros el año pasado ya tuvimos el honor de que uno de los capítulos de Arteco se hiciera en la legislatura, en el Senado, con la exposición de Catalina Shervin, que creo que es la primera vez que exponía en Corrientes, ella expone en Nueva York o en Buenos Aires, y apoyando todo lo que se pueda, la expresión de resaltar el patrimonio de nuestra cultura, así como trabajamos tanto con nuestra música folclórica también. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Gracias. 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 Gracias.